Vamos a Belén A esos le he traído, porque yo lo quiero mucho Y yo desde Cusco vengo, para ver a mi niñito Con amor le he traído, un chito y un chullito Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón De los pies del Misti vengo, a adorar al Rey Eterno He traído unos muñuelos, también rojo dos rellenos Caminando muy de pisa, desde Chinucha he venido A Jesús le he traído, deja su vacío un buen vino Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón Desde Lima he traído, más amorra para el niño Pa María y pa José, ni el turrón ni el camotillo Los chalajos tempranito, salimos en boque al mar Pesca y pesca con la red, pa ofrecerle al hermano Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón Vamos a Belén, a adorar al niño Dios Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón